Buenos días, bienvenidos a Instatectura, el espacio de Estepienibar en la red en que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos. Hablaremos sobre identidad digital, arquitectura, productividad y seguro que muchísimo más. Hoy, como siempre, vamos a hablar con Darío Núñez, bueno, yo soy Carmen Francés, colaboradora de Estepienibar. Hoy hablaremos con Darío Núñez, otro compañero, y con Lorenzo Berno. Bueno, Darío, cuéntanos, ¿qué tienes esta semana que...? Esta semana viene movidita, viene movidita. Empezamos un poco cronológicamente, pues ya los martes, como es habitual últimamente, ¿no? Estamos sacando un arquicafé. Esta vez el arquicafé es con nuestros amigos de Erizo Arquitectura, de Erizo Arquitectos, de Lanzarote, Jesús Izquierdo y Ángel Hernández. Volamos a las islas, ¿no? Volamos a las islas. Están ya en fase no sé cuánta. Este ya puso, ya han puesto fotos en la playa, yo creo, por lo menos haciendo deporte, una envidia. Pues nada, vemos la visión un poco de unos arquitectos en una ciudad pequeña. Encima, esa ciudad es una isla, pues todo lo que les aporta y la demostración que se puede ejercer la profesión en una isla pequeña. Y muy bien. Tienen una obra muy cuidada, se dedican bastante al tema residencial unifamiliar, pero también al tema hotelero. Y nada, son muy majos. Curiosamente, él es segoviano. Lo conocemos personalmente, de algún lío de Lorenzo. Eso es. Y nada, poco más. Mañana tendréis la oportunidad de conocerlos un poco más. Muy bien. Genial. Bueno, y otro lío, porque como nos quedamos súper contentos después del debate que hicimos hace 15 días ya sobre arquitectura e infancia, que por cierto, sí, no lo habéis visto todavía, podéis entrar en Google y escribir arquitectura e infancia, está subido en YouTube. La verdad es que fue súper interesante, fue una conversación muy chula. Entonces, después de ese debate nos hemos quedado con ganas y hemos organizado más. Entonces, esta semana tenemos el segundo debate de arquitectura y blogs, en este caso, con un plantel bastante potente. Cuéntanos, Darío. Bueno, una alineación de gala para estos blogs de arquitectura con José Ramón Hernández Correa, de Arquitectamos Loco. Todos conocemos su manera de contarnos la arquitectura, su sentido del humor. Yo lo conozco personalmente. Vino a Segovia para un jaleo también y es un tío muy majo. Y nada, todo lo que sabe, Doctor Arquitecto, el libro de Necrotextónicas también es muy interesante. Y nada, con el número dos, tenemos a José María Echarte, José María Echarte de N más uno, también con una manera distinta de contarnos un discurso arquitectónico, con un poco de... usando un poco el humor también, un poco cinismo, sátira, no sé, muy interesante. No son todas las maneras sota caballo y rey, sino que estamos buscando distintas maneras de expresarnos en los blogs de arquitectura. Y José María, pues, todos lo sabéis que lo hace. Y además, en Burgos, como tú, Carmen, ¿no? Eso es, qué ganas de quedar y tomar algo. Muy bien, él también tiene el libro de tendencias compulsivas, si no me equivoco. Y nada, para acabar la terna, Andrea Gribonio, de Arquine, directora de Arquine y directora de Metrópolis, que es un festival de arquitectura y ciudad relacionado con el propio Arquine, que es un referente mundial en tema de blogs, y con la propia Ciudad de México. Nada, recordar que es el jueves a las 7 de la tarde, vía Zoom, y después lo subiremos a YouTube. Pero bueno, la verdad es que recomendamos estar en el momento porque hay muchas preguntas que se puede hacer a los ponentes y las pueden ir contestando sobre la marcha. La verdad es que seguro que sale una tarde muy chula. Para apuntarse, durante el día de hoy subiremos un post, como la otra vez, con un formulario de inscripción para que podáis conseguir los, vamos, para que os enviemos el enlace de acceso a la sala de Zoom. Y nada, el jueves, bueno, estáis también con, bueno, estáis acabando también el curso de productividad, ¿no? Bueno, estamos por, sí, ya vamos por las 12 de 21, si no recuerdo mal, estamos ahí a tope, la gente ha remontado este fin de semana, con muchas ganas, y nada, todo un placer, el curso de productividad. Bueno, y lo que decía es que el jueves, Lorenzo, viene potente, potente, porque no solamente tendremos a las 7 el superdebate de arquitectura y blogs, con unos invitados estupendos, sino que a las 11 por la mañana tendremos otra sorpresita, ¿no? ¿Lorenzo? Efectivamente, Carmen, esto va a ser muy, muy importante toda la semana. De hecho, tengo muchas ganas de compartir también el Arquicafé que ha hecho Darío con Erizo, de mañana, porque además nos conocimos este verano, y son una gente, bueno, a Jesús lo conocíamos de antes, pero a los dos juntos, este verano, cuando estuvimos por allá, disfrutando de sus tierras maravillosas, y por lo demás, pues también sí, el curso hice Darío va a tope, los 67 alumnos están dándolo todo, nosotros pues también intentando corresponder, y ya preparando las siguientes ediciones, tanto de edición de identidad digital como de productividad, con lo cual esto ya enseguida vamos a lanzar las promociones, ya de hecho hay mucha gente apuntada antes de abrir la boca, lo cual es una señal fantástica. También prontito en el curso anunciaremos un curso que vamos a hacer en la escuela online de Steppinibarno, pero que no sabemos nosotros los profesores, la semana que viene lo anunciamos, y mientras tanto, el jueves a la mañana, pues sí, queremos que sea un jueves completo, queremos que los que nos estén oyendo hoy en este podcast digan, el jueves es para Steppinibarno, por la mañana, por la tarde, estos tíos van con todo, pues sí, a la mañanita vamos a hacer un directo en Instagram a las 11 de la mañana, vamos a pensar en voz alta y reflexionar sobre temas que para nosotros son muy potentes, muy interesantes de identidad digital, no nos vamos a centrar en lo que son las redes sociales, que también hablaremos, sino en esta visión más panorámica que a nosotros nos gusta de la jugada, indagaremos un poquito en temas de marca, en temas de SEO, en temas de reputación digital, pasaremos a pensar cómo eso se puede traducir en una buena estrategia 2.0 para finalmente ver, oye, qué canales de comunicación realmente tenemos y cómo los podemos usar como arquitectos, las webs, los blogs, podcast como este, canal de YouTube, redes sociales, y con todo esto decir, vale, si nuestra visión de la jugada ayuda a otros compañeros y compañeras a mejorar su visibilidad en la red y, en consecuencia, aumentar sus posibilidades laborales, pues nosotros nos quedamos tranquilos y creemos que ese es el objetivo último de todo esto, tener muy claro quiénes somos, cómo nos podemos mostrar en la red, tener muy claro para qué hacemos las cosas y que todo eso se traduzca en una serie de valores que generen valor a la gente que nos está escuchando, a la gente que comparte lo que vamos traduciendo en estos podcasts, en estos Instagram, en el propio blog, bueno, al final son muchos frentes los que vamos abriendo, pero precisamente queremos practicar con el ejemplo de que luego lo que hablamos, que es interesante en la identidad digital, haberlo experimentado en las propias carnes y, de hecho, lo vamos viendo como, además, cuando hacemos sinergias con gente como vosotros y vosotras, pues esto solo puede subir y mejora todo, mejora la interacción, mejora las visitas, duplicando los alumnos en los cursos, bueno, que vaya, que viendo la identidad digital desde este prisma es toda una maravilla y por eso, pues nuestras ganas son de compartirlo. Así que, jueves a las 11 de la mañana, que nadie se lo pierda. Eso, ahí estaremos. Seguro que está genial. Bueno, chicos, pues yo creo que con esto ya tenemos un resumen bastante bueno para esta semana. Así que, nada, nos vemos el próximo lunes. ¿Os parece? Un abrazo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.